Gracias, Presidenta. Señora Ministra, en su comparecencia del pasado mes de diciembre nos aseguró usted que la clave de bóveda de su política en esta legislatura iba a ser el diálogo social. Nos habló incluso del diálogo social fuerte. Este era el adjetivo. Nos hablaba usted entonces de una mesa de diálogo con empresarios y sindicatos para mejorar la calidad en el empleo. Nos hablaba usted de diálogo con las comunidades autónomas para impulsar las políticas activas. Nos habló usted de diálogo en torno a la conciliación, la racionalización de horarios. Nos habló de diálogo global en el marco de la OIT. Avanzar con firmeza pacto a pacto, nos decía. Pero hoy sabemos que las comunidades autónomas le reprochan a usted falta de diálogo en torno a la estrategia de activación para el empleo que debía estar en vigor desde el pasado 1 de enero. Los empresarios están enfadados con usted porque no desarrolla usted bien la ley de formación. Y los sindicatos acaban de convocar a usted 50 manifestaciones para el próximo domingo contra su política laboral. En fin, señora ministra, yo no quisiera hacer valoraciones precipitadas, pero me da la sensación de que esto del diálogo social fuerte y el avance firme pacto a pacto tiene algún problemilla que otro. Usted nos contará, señora ministra.